Ya nada es igual Nada me dice nada Hay un silencio eterno que nunca se calla La lluvia se filtró Y el frío se metió dentro del alma Tuve media vida para equivocarme Y ahora estoy sentado en medio del camino Al cantar no sé si quiero confesarme O me da lo mismo Este desierto es tan grande Sin ti Hay en el aire un olor Ha quemado Soy ese punto al que apunta El misil Una foto después De un tornado Alguien me advirtió Alguien me advirtió Todo se paró De lejos vi partirse el corazón Pude llegar a tiempo Pero no Ya es demasiado tarde Justo cuando yo Quise escribirte Todo se encendió Tan cerca que la piel sintió el calor Y las palabras caben Me siento siempre tan extraño Y pongo cara de contento La misma mano que te ofrecen Después te apunta con el dedo Tú quieres solo hacerme daño Déjame a mí con mi locura Todo se saca de contexto Todo se mete en la basura Alguien me advirtió Alguien me advirtió Todo se paró De lejos vi partirse el corazón Pude llegar a tiempo Pero no Ya es demasiado tarde Justo cuando yo Quise escribirte Todo se encendió Tan cerca que la piel sintió el calor Y las palabras Y las palabras sardén ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video